Solemos intentar venir todos los años a la feria porque pensamos que es un evento para los que nos gustan los libros y que buscamos además también libros aragoneses de diversas temáticas, pues yo creo que es una cita imprescindible. Monzón se convierte durante este puente en lugar de encuentro entre editoriales, autores y lectores, todo ello con sello aragonés. Más de 30 editoriales presentan sus novedades con un valor añadido, la presencia de los escritores. Me gusta el libro de los templarios de Monzón. Lo tiene claro tras visitar esta feria del libro aragonés de Monzón, un lugar para perderse entre las letras de aquí y las novedades que se muestran a los ojos de ávidos lectores. Traemos Pecado Capital, que es un thriller erótico, queremos poner un punto de calor, de pecado y de erotismo. Este es un libro de 13 cuentos, 13 historias distintas, creo que estoy yo en lo que he ido desarrollando a lo largo de estos años y yo creo que le gustará a la gente. Presentes 33 editoriales aragonesas que frente a las grandes se dan a conocer. Hay pequeñas joyas que estamos trabajando ahora en Aragón, entonces es el mejor momento para mostrar y las fechas son ideales. Los escritores aragoneses pueden estar orgullosos de tener detrás unas editoriales que cuidan muchísimo el libro y cuidan muchísimo a las personas. Alcanza ya su vigésimo tercera edición con un público fiel. Y lo mejor de esta feria es que además de adquirir un libro o una publicación, podemos llevarnos a casa una dedicatoria o un dibujo, como en este caso especial, de su autor. Todo para que este gesto se siga repitiendo.